Yo creo que deberíamos hacer igual como hizo Rebunny en este capítulo y hacerle lo mismo que le hizo a Sage Skunk y darle una sorpresita. Yo no pensaba que íbamos a tener que empezar la broma tan rápido, tan improvisada, pero bueno, queda bien, creo. Sí, yo creo que ya hay que seguir con la siguiente parte de la broma. ¿Sabes qué? No importa, queda. ¡Lina, no! ¡Lina! ¡Lina, ven! Si este video llega a 150.000 likes, vamos a escalar una pared gigante. ¡Y la última pierde! ¡Una! ¡Dale like por sí! ¡Coco, co, co, coloridas, coloridas! ¡Coco, co, co, coloridas, coloridas son! ¡Una maldadosa! ¡La amo! ¡No! ¡Eso le pasa! ¡Se lo merece! ¡Ay, no, chicas, me encanta cuando las vestimos así para ver en Shanti más! ¡Ay, no! ¡Ay, bueno, esto es muy amor! ¿No es que le hizo suena el nuevo capítulo? ¡Sí! ¡Ay, chicas, ponle pausa porque la verdad! Me veo el refresco y tengo que ir al baño. Estamos por desatar el poder del colo... ¿No les parece que Lila es igual a Sage Skunk? Como que es muy traviesa y siempre le dan las sin bromas a las amigas. Está en mi programación. Sí, es verdad. Además, siempre nos agarra desprevenidos.com. Yo creo que deberíamos hacer igual como hizo Brie Bunny en este capítulo y hacerle lo mismo que le hizo a Sage Skunk. ¡Y darle una sorpresita! ¡Me encanta! ¡Como una idea, Chase! ¿Qué tal si nos escondemos detrás de la puerta y cuando salga y gritamos... ¡Ahhh! ¡Me asustan muchísimo! Sí, me gusta, pero siento que no es algo como tan elaborado. Siento que debemos hacer algo picante, algo diferente, algo que quema. ¡Yo sé, yo sé, yo sé! Podemos, eh... Pensando... Ponerle picante, acabas de comer. Eso seguro sí que quema. Pues sí, tiene sentido. No, chicas, eso sería atóxico para todos. No, Poli. Eso lo puede mandar al médico. No, no, no. Es mejor si hacemos algo que los coloridos siempre nos piden. Siempre quieren saber si Lila y Nando. ¿Qué tal si Lila descubrirá la nueva novia de Nando? ¿Se te zafó un tornillo? ¿Se imagina qué? Y se me ocurre Que no sea cualquier novia Sino una novia colorida ¡Qué buena idea! Ay, no, pero es que yo no quiero Vivir un sentimiento Ay, Folly, yo creo que Lila Sabe que nosotras somos sus mejores amigas Y va a pasar igual que el capítulo De Enchantimus que acabamos de ver Ellas se hacen bromitas y se pelean Pero al final terminan siendo súper amigas Y felices Es inigualable esta gran amistad A mi mamá, se me había olvidado decirles Ya no me cuento más, adivinen Llegan las nuevas Enchantimus que estábamos esperando Pero shh, que Lila no sabe nada Ay, ¿es el regalo perfecto de Navidad? Ay sí, Lila lleva pleno en las Enchantimus Que hace meses, por fin se las vamos a dar ¡Qué emoción! Bueno, chicos, manos a la hora Sí, deberíamos hacer la broma ya Así que, pues, colorido Muy bien Minutos después Bueno, colorido Ya está todo listo Se va a salir súper épico Menos mal, Lila se quedó dormida Y nos dio tiempo de planificar todo Además, que menos mal también El payasito Señor payaso Nos envió todo lo que necesitamos Justo a tiempo Excelente servicio Creo que fui hecho para esto Y bueno, coloridos Les presento a La nueva novia de Nando Hola Hola, Lila Estoy intentando dormir Ustedes traen y traen y traen ¿Qué graban? Eh, ¿blog diarios? Sí Sí, como un vlog De qué vamos a hacer estos días Antes de Navidad ¡Viva las mentiras! Ajá ¿Y por qué graban sin mí? Ya te vamos a ir a despertar Sí, es que está dormida No está dormida Gorda y ese suéter Eh, ¿este? ¿Qué pasa? No, no, normal Pero, o sea, ¿es de querer? Es que me lo prestaron hace días Pues, normal Mía, tu celular está sonando Toma A ver ¿No van a responder? Eh, sí, ahorita Mira lo que hiciste Mira ¿Nando? Esa que te escribe Bueno, chicas, ¿saben? Yo quiero como tomarme un poquito de aire Pues, pues Y nos vemos Chao Chicas, casi ¿Casi? No, suelo Descubren Oh, no Yo no pensaba que íbamos a tener que empezar la broma tan rápido, tan improvisada Pero, bueno Quedó bien, creo Sí, yo creo que ya hay que seguir con la siguiente parte de la broma Y casi Lila me pilla escribiéndote tu celular Y la ayuda que estaba escribiendo ¿Verdad? ¿Cómo hiciste eso? ¿Para que saliera nada? Me escondí, me escondí detrás de eso Y yo estaba escribiendo así Y yo te guardé a Poli como Nando para que no supieras Inteligente, ¿no? Uy, no, no Miren cómo se cayó el celular y todo Uy, sí Perfecto, perfecto Bueno, hagámosle Vamos Una salchicha más tarde Sí, yo también te extraño demasiado Me encantaría verte súper, súper pronto Además para que le digamos a todo el mundo Ay, sí, especialmente a Lila La verdad no sé cómo decirle, Fer Yo creo que ya estás grande y ya lo vas a aprender ¿Qué? ¿Cómo se te ocurre? Yo no lo voy a decir yo sola ¿Y quieres que te diga? Ay, sí, amiga Fernando y yo estamos saliendo con mamá y no queremos Obviamente no, eso va a estar demasiado difícil Hola ¿Qué pasa? ¿Y esto qué? Un chocolate Para Mía Mi coloridad favorita Verano También está tío Es mi favorito Yo pedí esto de Navidad Mira, explícame qué significa esto ¿Cómo así queda ganando para ti? Ay, lo siento Eh, pues Lila es mi regalo de Navidad ¿Tu regalo de Navidad? Eso lo pedí yo Me lo mandaron de Navidad, pues O sea, mi regalo Dime si de verdad es lo único que acabo de escuchar Depende de qué hayas escuchado Escuché todo Ay, amiga La verdad Lamento que te hayas tenido que enterar Sí Pero Es que ya no podía escuchar más lo que siento Ay, no No puedo creer No, no puedo creer No, no puedo creer No, no puedo creer ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Ustedes no habían visto esto? No, 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 no Ay, no, sí Ay, mi hijo Ay, mi hijo O sea, mira ¿Sabes qué? No me importa Nando Me duele, chicas A día de hoy sigue con traumas Además, tú sabes que ella está en Shaggy Man Es mi Shaggy Man favorito Y se queda en la tuya ¿Sabes qué? No importa Quédate Lila no Lila no Lila no Lila Lila, ven Lila, no te preocupes es una broma Es una broma Mira, no, no Nina Mira, es una broma No estás trabando Ay, no, chicos Mira, sorpresa ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! No lo puedo creer. Sí. ¡Ay, chicas! ¡Es Felicity Pop! ¡Ay! ¡Eres tan divina! No, chicas, no me parece bien este tipo de bromas. O sea, esta época de novedad, que hay que estar con la familia, que hay que estar juntos con tus amigos. No, en serio, porque no me parece bien. Me dolió mucho. No, jamás. Pero igual, muchas gracias por este rito. ¡Qué bonita! ¡Ay, me encanta, tan divina! Sí, demasiado hermosa. ¡Mira ella! Lila, todos ustedes ustedes aquí jamás se defraudaríamos. Sabemos lo importante que es nuestra mitad para nosotros. Más o más se defraudaríamos. Sí, además, no puedo creer que te hayas creído que te íbamos a hacer esa broma y mucho menos en esta época tan hermosa que sabemos que es tu favorita y que es perfecta para regalar sonrisas y amor. Y aparte, pues, era para recordarles que nosotras somos como las enchantimals. Nos hacemos bromas, nos reímos, disfrutamos, vivimos la vida muy felices los cuatro, disfrutando cada día unidas porque nuestra amistad es lo más importante. Bueno, chicas, yo les quiero contar porque Danesa Dear es mi favorita. Ella es mi protectora, siempre cuida a sus amigas. Además, me gusta mucho y me identifico con ella porque siempre quiere hacer brillar a los demás. Y eso es lo que yo siento con ustedes. Bueno, bueno, la mía es Brie Bunny porque ella siempre es súper creativa, está haciendo proyectos, es súper ingeniosa. Además, es súper animado en el mío, mi querida amiga. Ay, qué hermosa. Bueno, ya que estamos hablando de favoritas y Sonny se te olvidó un tutorial muy importante, las enchantimals son fabulosas.com como nosotros. Sí. Y en especial Felicity Fox, yo la amo porque ella es demasiado líder, además es atrevida, fabulosa y está lista para las aventuras. Ay, son tan adorables. Bueno, yo tengo que decir que a mí me encantan todas, pero Sanchez Coin es mi favorita porque es súper arriesgada, siempre se las ingenia por hacerle bromitas a todos. Aunque solo los quiero hacer reír. Ay, de hecho se parece mucho a ti, pero no se come toda la comida. Bueno, coloridos, nos gustaría saber cuál es su enchantimals favorita y con cuál se identifican. Déjenos en los comentarios. Coloridos, además quiero que recordemos todos que esta época de Navidad es para compartir con tu familia, con las personas que más quieres, porque toca estar siempre en las buenas y en las malas, así como los enchantimals lovers. Sí, yo soy una enchantimals lover. ¡Yo también! Somos enchantimals lovers aquí todas. Pero eso me recuerda a algo. Nosotras estamos aquí como muy arriesgadas, como muy de bromitas, pero hace rato no hacemos un reto. De hecho se me ocurre que podríamos hacer... Si este video llega a 150.000 likes, vamos a escalar una pared gigante. ¡GIGANTE! ¡Y la última pierde! ¡Una! ¡Es una excelente idea! Vamos a hacer lo que siempre hemos querido hacer. Si tu día está gris. Si tuvimos rato que no, te despedimos un video. Lila, perdón, nos hicimos llorar. Te queremos mucho. Ahorita si te vemos otro capítulo, chiquichas. ¡Sí! Otro capítulo, por favor. ¡Sí! Entonces recuerden, si tu día está gris, suscríbete a Lala de Color. Síguenos en nuestras redes y déjanos mucho amor. Si quieres vernos de nuevo, dale un like a este video. Y... ¡Colorín, colorín! ¡Este video llegó al fin! ¡Suscríbete al canal!